Paulo César DJ Número 1 en Música Quiero compartir contigo un cucho en el ala de un avión Abrazados compartiendo en el humo y que el sol Entre viéndonos re locos haciendo el amor Oh 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 Que locura tu cuerpo me deja con ganas de todo Esos puestos tu cintura sacó la emoción Tus curvas son más locas que las de mi guitarra Oh 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 Quiero llevarte al cielo con mis dedos en el piso Un colchón que termines en mi boca miles de veces Y yo voy a disfrutar tanto ese preciso momento Oh 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 Escúchame loca Dios no se equivoque PSBJ Producciones Él no lo juntó de onda Te conocí porque vas a ser mi esposa Quítate la ropa y cómeme esta boca Que tú ya mi amor Que tú ya mi amor Escucha Este es el monche y papá Ja 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 Más romántico que nunca Y vos qué Para mi amigo Joshua Dietrich Quiero compartir contigo un pucho en el ala de un avión Abrazados compartiendo en el humo y que el sol Entre viéndonos re locos haciendo el amor Oh 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 Qué locura tu cuerpo me deja con ganas de todo Esos pechos tu cintura sacó la que emoción Tus curvas son más locas que las de mi guitarra Oh 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 Quiero llevarte al cielo con mis dedos en el piso Un colchón que termines en mi boca miles de veces Y yo voy a disfrutar tanto ese preciso momento Oh 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 Escúchame loca Dios no te equivocar Él no lo juntó de onda Te conocí porque vas a ser mi esposa Quítate la ropa y cómeme esta boca Que tú ya mi amor Que tú ya mi amor Te vas a extrañar Ya fue con todo lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar Porque nunca jamás supiste valorarte Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Ya fue con todo lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar Porque nunca jamás supiste valorarte Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Porque no hace falta que te avise Cumbia, 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 cumbia sabrosa Ande, entre la copia bonita Junto con Miguel Hijo Cómplices de nuevo Pablo César DJ Los sesos de mi boca No fueron suficiente Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un lodo Y no te diste cuenta Chiquita, 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 chiquita Ya, basta ya Y se irá de mi lado Yo lo vi Junto a él Convení Que habría perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Que miraba con pena Porque sabe Que el amor locamente Como el de Recuerdo hacerse aluna En su cuarto Y el viento acariciándole en la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Quizás sigues andando Si no lloras tú Quizás sigues andando Si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Yo me diste con él sin locura Yo estoy llorando como un niño Como un mendigo pido a tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Estoy llorando Tú eres mi vida No me abandones Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Amor te va Sin avisar Amorcito Traicionero Amores hay Cariños hay Solo el mío Es verdadero Amor Si se marchó Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Que se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Que se vaya Amor te va Sin avisar Amorcito Traicionero Traicionero Amor Amores hay Cariños hay Solo el mío Es verdadero Y una vez más Martín Martín Y su cumbia Prín Atención Pablo César Dj Pablo César Pablo César Pablo César Adiós Por alguien Por alguien Que ni se Quien es No te dejes Llevar Por todo lo que dicen Y debes Comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos Val Dame Cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así sabrás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor Es todo solo Para ti Cinco minutos Y así sabrás Sos en el mundo Mi amor Mi paz De esas masas malijas No te vayas No Te pido de rodillas No me des tu adiós El amor Eso tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Lo que confiaba en ti Lo que confiaba en ti Lo que pensaba Que era todo Para ti Y ahora te alejas Sin decirme Sin decirme un adiós ¿Qué quieres ¿Qué quieres de mí? 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 Lo César ¿Qué quieres de mí? 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 Y yo no tengo el más Y tenerte aquí Amaneció lloviendo, yo siempre en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Amaneció lloviendo, yo siempre en la cama Y tu amor salió por la ventana Me extraño tanto y no sé qué hacer Voy a enloquecer Yo, que creía todo estaba ciego Loco por tu amor Y creía que eras en mi vida lo más importante Fui la víctima de tu traición Y todas tus mentiras Falsas mentiras ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti Es inútil revivir el alma ¿Por qué no quedas nada? 24 horas y mil motivos para no despegarte de nosotros ¿Por qué te has perdido? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y te llevo a todas tus miserias Quiero estar tranquilo Y pensar un poco en mí de nuevo Quiero hacer mi vida solo 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 y sin ti Y con más amor Yo soy Diego Ríos De Paraguay Suena Calentos de Parma ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! Te vi, te quise ahí Me vi tan feliz Un amor que para mí era sueño Y me sorprende probar Algo que solo oí hablar Y que vos hoy me vas a mostrar Incluso yo que no pensaba Yo no imaginaba De mí De ti Ahora soy el dueño de este amor Y quiero saber por qué Solo te quiero tener Por el resto de mi vida aquí ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! De Paraguay ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya! Calentos de paro Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo A través de Play Store Los 40 Paraguay Music Y me sorprende probar Y me sorprende probar Algo que solo oí hablar Y que vos hoy me vas a mostrar Incluso yo que no pensaba Yo no imaginaba Tenerte aquí Ahora soy el dueño de este amor Y quiero saber por qué Solo te quiero tener Por el resto de mi vida aquí Por el resto de mi vida aquí Maldito Cupido Maldito Cupido Me dispara el corazón Al que me arrupa Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Me diste justa la Cusir de mora Ay, Cupido Profesional En hacerme mal En coma está Mi alma A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad La mierda Vas a matar Y lo baila En Paraguay Y Nueva York Francisco Vergara Y Donald Trump Y la anguila El mirón Dale Martín Y su cumbia En Paraguay Suena Aliento De un barrio Maldito Cupido Me dispara el corazón La quemar ropa Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Me diste justa la Cusir de mora Ay, Cupido Profesional En hacerme mar En coma está Mi alma A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Amor Dice que el dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemar ropa Le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad La mierda La mierda Vas a matar Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Dispara Sin piedad La mierda Vas a matar Maldito Cupido La cumbia Se hace así papá Sigue fiel Récord 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 La mierda La mierda